Alguna parte de dejá y dejen de chamullar no la comprenden nunca, ¿no? Es esa parte donde tienen que romper el marco de censura. No existe la capacidad de comprensión de la estupidez que cometen. La vuelven a cometer. Y en la acción de ejercerla, toman al mundo por estúpido. Está bueno porque garantizan que el voto idiota va a existir de vuelta. Está muy bueno. Son unos fenómenos.